Antes que nada, una pequeña introducción de qué se va a tratar la conferencia que está a punto de dar. Vamos a hablar un poco de los cambios en el periodismo, muchos de ellos alienados con la tecnología y cómo podemos, como periodistas, usar métodos digitales para hacer artículos fabulosos. ¿A quién apunta directamente esta conferencia? Creo que es para gente regional que está en medios que ahora están intentando hacer la conversión a trabajar en forma más digital que lo que han hecho antes. ¿Qué le gustaría que cambie a partir de esta charla o de esta conferencia acá en Tucumán? Más experimentación, más interés en intentar hacer lo que estamos haciendo nosotros. Es difícil, nosotros somos una redacción con 900 personas, somos enormes, pero si puedes coger una o dos cosas e intentarlas aquí, yo creo que vale la pena. Para los medios tenemos que decidir si vamos a cambiar como están cambiando todos los seres humanos. Bueno, nos vamos a quedar donde estamos. La gente, los destinatarios, nuestros lectores, ya piensan de otra manera, ya tienen incorporado otro tipo y sobre todo la interactividad, ¿es así o no? Sí, el mundo ha cambiado muy rápidamente, es un mundo visual, especialmente con la gente menos de 30 años, diría yo. Se comunican en muy pocas palabras, pero se mandan GIFs, se mandan videos, se mandan audio o combinaciones de las tres cosas. No hay razón que los medios no pudieran hacerlo exactamente lo mismo. Yo creo que ahora nosotros estamos viviendo en una revolución de comunicación que va a estar en todos los libros de la historia en 20 años. La gente está cambiando como comunica. Mira, tú puedes o cambiar como la gente está cambiando o morir. Estas son las dos opciones. No hay alternativa. No, no hay alternativa. El mundo está cambiando, tenemos que cambiar nosotros también. Si no cambias, mueras. O sea que es cuestión de encontrar lo que quieren tus lectores y dárselo. Si haces todo esto, te prometo una cosa. La relación con tus lectores va a cambiar. De lo que tenéis ahora a... La relación con tu gracias. Hola. ¡Suscríbete al canal!